¡Primer round! El referee de tu pelea, qué tremendo regaño ahí cuando les dio las instrucciones, ¿no? Desde el inicio, sí, de que no quiero tener que tocar una pelea limpia y todo, pero digo, al final creo que quizás sirvió, ¿eh? Porque más allá de un cabezazo y un golpe que yo di un poquito abajo del límite, todo fluyó. Importante entonces. Bueno, arrancamos las acciones de este nuevo pleito. Guirliano, el rumano que anda de verde, pintar y dorado a los costados, negro y blanco para el mexicano, para Miguel Luna. Este con ese palmarés olímpico por parte del rumano con guardia zurda. Ya conectando bien. Descomponiéndose un poco, Luna. Muy bueno. Sí, dejó que entrar abajo, muy chaparrito el rumano, pero se encorva y busca las partes blandas, ¿no? El cuerpo. Por lo pronto, Luna tratando de imponer la distancia. 5-3 de estatura. 5-3. Imagínate, Iván Calderón 5-0, todavía más pequeñito, Iván. Qué buena mano. Uy, dos golpes curvos a la cara directo. Muy bueno entrar bien. No, se desplaza muy bien, ¿no? Lo que está mostrando en estas primeras de cambio. Excelente. Sí, y lamentablemente parece que los mejores momentos de Luna Tlapalla se quedaron atrás, ¿no? Desde noviembre de 2019 que no logra una victoria. Lo mejor para él fue el empate que consiguió apenas en agosto pasado. Venía de seis. Que fue una decisión técnica, fue un cabezazo. Excelente. No, no, no completó la distancia, ¿no? Fue un cabezazo la que propició esas tarjetas. Ajá. Quizás este asalto para que el rumano estudie. Y luego seguramente aprieta, ¿no? Se aprieta el acelerador. Vina bien, mano derecha de parte del rumano. Que va otra vez siendo el ofensivo. Gancho de izquierda. Es muy preciso, Cosmin, para ver justamente cuando Luna baja la mano. Es ahí donde se enfoca en la cabeza, pero remata también abajo. Luna tiene que ir un poquito más las manos. Solo le estamos viendo ese jab tímido. Y pues hay que pegar para la mano. Está viendo un buen combate. Un buen round. Este segundito nada más quedan de este asalto. Vuelve a pegar con esa mano derecha. Muy bien. Moverse bien. Y le anú izquierda con poder al rostro. Excelente. De Luna va a terminar este asalto número uno. Preparamos para la pausa. Seguir disfrutando de esta cartelera de boxeo desde Tijuana. Segundo round. Wow. 1-2-0 para él. Palmares Solítico enfrentándose a Miguel Luna. Al mexicano. Chava Rodríguez. ¿Quién ganó el primero? 10 para el rumano Cosmin. 9 para Miguel Luna. Los primeros escarceos allá en la fronteriza Tijuana. Mejores hechuras atacando fuerte con ese jab. Incluso las zonas blandas. Marial el rumano y dejando saber quién es quién ahí dentro del enzogado. Ojalá que Luna Tlapaya pueda sorprendernos en este segundo. Entrando y saliendo muy bien el rumano. Los golpes curvos, sobre todo el volado que tira, ese que no alcanza a ver Luna, pues se lo ha tatuado en el rostro. Ha entrado a la humanidad del mexicano. Luna ahora pues tratando de tirar un poquito más de repertorio de golpes. Vamos a ver si logra enfrascar al extranjero en un intercambio. Va dejo. Lo logra pescar por ahí, pero movimientos tremendos hasta ahora por parte de Guedlianun. Y va ganando en confianza poco a poco. Cross de derecha. Cross de izquierda. Por cierto, Andrés Mariale me dice, nuestro producer, su turno, Agustín, el peligroso Gain, que Bill Haney anda diciendo que Yerbonta le rechazó 20 millones de dólares. Para pelear ahí con Davin, ¿será? 20 varones. Doble izquierda, buena combinación. Excelente. A ver qué va a pasar en el 140, ¿no? Ahora sobre todo teniendo a Haney como campeón, ver todo lo que viene en la división para febrero, ¿no? Pelea Teófilo. Buena guardia. Pelea mañana Sándor Martín. A ver lo que viene en la división. Va a estar movidita. Si le ofrecieron ese dinero a Yerbonta, lo único que se le ocurre, que haya dicho que no, es por la tremenda rehidratación que tiene Haney. Gancho de izquierda. 165 libras, según la comisión de California, ese día al combate, o sea, rehidrató 25, yo no sé cómo ese hombre daba la 135. Lo domina. Oye, Mariale, pero yo creo que más por ese tema de la rehidratación y todo eso, es por el estilo de Haney. Que no se le va a parar, claro, a recibir el golpe, sí. Claro, no, un buen combate. Un buen round. No, si Haney echaba, si Haney no apretó para noquear a Pro Grey, que lo podía noquear. O sea, estaba dominando completamente la pelea y dijo, no, o sea, jugaron a mi distancia y ya. Y a Yerbonta no se le para ni loco. No, no. Pegaba el rumano y rápido se movía. Al cuerpo va Ghirlianou. De nuevo a la misma zona termina el asalto. Tercer round. En este combate costelar, ya para el tercer capítulo, la mitad del obliguito del Ecuador de la batalla entre Ghirlianou, el rumano y Luna. Miguel Luna, el mexicano. Chava Rodríguez, ¿cómo está esto? Un buen boliado. El mexicanito contra el mexicano. El mexicanito de Rumania, arriba en las tarjetas y tremendo arranque tuvo en ese. El mexicanito contra el mexicano. El mexicanito contra el mexicano. Cuidado, cuidado, mujeres y niños primero. Ajá. Ajá. Muy bueno. Bueno Muy bueno Si llegó con mejores golpes Y se le ve todo ese estilo que tiene Guilán Y por eso va dominando Va haciendo fallar a su rival Se va moviendo bien, no es un blanco fico Pega y sale Parejo Si Hay voluntad De Luna Pero no es suficiente Para tratar de imponer sus condiciones Y el que ya puso sus condiciones Yo sé que tú eres fanático Mi querido Andrés, también Mariales Jake Paul Noqueó a sus rivales En Orlando Domina el combate Yo soy fanático Cuando Cuando es promotor de boxeo de mujeres Y les paga muy bien Ahí sí A que vean Muy bien André August Excelente Fue noqueado por un upper De Jake Paul Aguantando todo ahí Miguel Luna Ajá Sí, pero sigue el volado Llegando Está tratando de colocar Buena guardia Le llave Pero Luna Después no tira La izquierda Se ha estado cambiando De guardia Para Pues asemejarse A la misma Que tiene Excelente Pero Pues con mucha más actividad Y creo que la diferencia Ha sido el movimiento de pies La forma en la que el rumano Puede entrar Y salir a su antojo A la distancia de golpeo Lo domina La domina Sí Y le piden a Luna Eso Y le piden a Luna Le piden a Luna Le piden al pecho Para fallar menos Está viendo Un buen combate Pero rapidísimo Un buen round Le está dando Y no consejos A Luna En esta recta final Del asalto número 3 Muy bien Olvídate que Cosmin Se comió a Lomachenko Ahí esos 3 segundos Excelente Y ese golpeo al pecho Si no se moviera tanto Hacia enfrente Y hacia atrás Pudiera funcionar La Luna Pero no Cuarto round Una victoria por un knockout En lo que fue su debut profesional Enfrentándose a Miguel Bueno Luna 5 y 10 Empató la última Venía con 6 derrotas consecutivas Así que difícil El camino Para este peleador mexicano Chava ¿Cómo va este combate? Un buen boleado De nueva cuenta Con los 10 puntos Para el rumano Cosmin 30-27 Buen combate Luna Cada vez creo que Resintiendo un poco más No solo la técnica También el ritmo de trabajo Que está presentando El rumano A quien le pidieron Bueno Pues estar cerradito Viene la guardia Y Mirar combinaciones Muy bueno Muy bueno A ver Trata de entrar Fintea el rumano Lo mantiene Con la mano izquierda Ahí A raya Luna Parejo Qué buena mano Cómo tiene paciencia Cosmin Quirlenú Se mantiene Frente a Luna Pero no necesariamente Está tirando Un volumen excesivo De golpes Sin embargo Lo que tira Llega Y es preciso Sobre todo al cuerpo Domina el combate Pero uno treinta Todavía Claro Se hace ahí la pelea Muy bien Excelente Que ya vea Luna Lo que le piden Para que no Se le meta Quirlenú 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 Con el volado Pero lo sigue llaveando Y buscaba el upper También Quirlenú Buena guardia Otra vez el upper Lo busca Y ahí está La izquierda Anticipada Buen ramo Excelente upper Gancho de izquierda Gancho de derecha Por momentos Esta pelea Carece de oferta Sexto round Comenzó Un buen Último round Chava ¿Cómo va esto En tu tarjeta Extraoficial? Un buen aspecto No, de un solo lado ¿No? El anterior El más claro Probablemente de todos Tremenda demostración De técnica No solamente Con el tema De los brazos También con los pies Y va por ese knockout Va por ese knockout El rumano A ver si se le da A María Creo que por ahí En el pasado Fue contundente Quizás su asalto Más contundente Sí, estuvo buscando Un poco más Los ángulos Sobre todo En la parte de final Lo vimos Muy bueno Con más volumen También porque Luna Pues ya está Cansado Ha estado machacándole El cuerpo Durante cinco rounds El rumano Al mexicano Parejo Pero yo creo que Que el knockout No va a llegar Luna aguanta Lleva siete Seis derrotas Al hilo Antes de ese empate Pero ninguna Antes de la decisión Según recuerdo Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Y para Luna Es él Que debería inclusive Bueno esto Ir al frente Y buscar Tomar el riesgo Porque la pelea La tiene Perdida en las tarjetas Sin problema Es correcto Es correcto Muy bien Sí, quizás buscar Un golpe sólido Un volado Un golpe curvo Que pueda sacar De ese juego De piernas Del equilibrio A Cosmin Pero se le ve Todavía muy fuerte Y con mucha Uy que Izquierda Y luego la derecha Con mucho ímpeto De parte de Y otra vez pegando bien De nuevo La mano izquierda Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Busca ponerle La vida Al pastel Adornar Luna Es de esos peleadores Que por ahí Te cansas Llegas mal preparado Confiado Y te puedes sacar La pelea Pero Pero aquí Cosmin Ha llegado En plenitud Y bueno Pues quiere abrirse Paso En territorio mexicano El olímpico De Rumania Un buen round Ahí en la corta Conecta Dos que tres Buenos golpes Y una Pero Cosmin Obviamente Pues con un trabajo Más constante Durante todo el episodio Ahí viene ya El final del combate Nos vamos a ir A las tarjetas Nos vamos a la decisión De los jueces Ladies and gentlemen After 6 Amazing rounds Here we go To the scorecards Los tres jueces Coinciden En la puntuación 60-54 The three judges Scored the same card 60-54 Para el vencedor Por decisión Anime to the winner By the animacization De la zona norte De Tijuana El mexicanito Cosmin Ghirlianu Ghirlianu entonces Con el triunfo Por decisión Unánime Fácil Para él Dominó toda la pelea ¿No? Dominó Todo el combate Al final inclusive Trató de acelerar Un poquito más Y brindar Un poco más De espectáculo De show Buscando el knockout